Bueno, aquí estamos, miren Mientras más Miren por acá Notamos una energía media fuerte No sé, es por ese lado de allá Por este lado de acá como que Hey, hola, muy buenos días Mis amigas, mis amigos De YouTube Con buena vibra vamos hoy día a grabar Un lugar pues Muy chévere Vámonos de Urbex Hoy otro video de aventura Así que espérenlo mis amigas, mis amigos Vamos a iniciar, miren, muy de mañana Esperan las 6 de la mañana Pero con muy buena vibra Vamos a arrancar este video para que todo salga bonito Está nublado acá en la capital Pero Tenemos la buena disposición Para que hoy nos salga bien, bienvenidos Bueno, amigos míos De YouTube Bueno, voy a sacarme esto acá Como que no hay un poco Estamos allá en un área Como que más natural, ¿no? Y bueno, para que me escuchen mejor Voy a bajar un poco la mascarilla Miren, vamos a iniciar acá, gente Este es el ingreso acá En este complejo Y noten que se encuentra un poco desértico La verdad La verdad no sé qué tiempo tenga de abandono este lugar Pero se ve que ya es mucho, mucho tiempo No podríamos decir que es por la pandemia Porque, bueno Al juzgar por cómo se encuentra Notamos que sí está pues bastante, bastante olvidado Ya tendrá sus años Así que pues nada, mis amigos Vamos a hacer un recorrido por este lugar Acá serviría, ¿no? Para Para filmar una película De terror O un pequeño Documental, ¿eh? No sé Bueno, vamos hoy día a conocer un poco de este lugar Así que pues nada, mis amigos Acompáñenme a conocerlo Vamos a empezar por acá Vamos a ir Por este lado Miren que hay este lado que se ve más grande Pero este lado está como No hay mucha utilería No hay muchas cosas que ver Así que vamos a empezar por aquí Como yo siempre digo Buena vibra Buenas energías para este video Para que pues Nos vaya súper que bien Tengo una aplicación nueva Que quiero Que quiero este Usarla en esta parte Así que pues ya mismo la vamos a usar Para ver si escuchamos Algo En el video, ¿no? Porque siempre estos lugares Que son abandonados Tienden a captar ciertas energías negativas Miren, esto es más o menos como un pequeño rodeo No sé Un pequeño, ¿qué será? Un coliseo No sé No sé qué hacían aquí Pero miren Es más o menos así, ¿no? Porque tiene todo este alrededor Como que era cubierto No sé si así montaban los caballos Un pequeño plaza de toros O un pequeño plaza de toros Tiene la estructura de hacer eso también, ¿no? O de pronto también era para domar a los caballos Que saben usar, ¿no? Bueno, quién sabe Pero miren El deterioro total de este lugar ¿Eh? En sus tiempos ha sido muy bonito Claro En sus tiempos me imagino que esto era Una máquina, gente Y bueno Acá estoy con mi amigo Charlie Que pues Ahí está Charlie, ¿no? Charlie es el que Ustedes ya lo conocen Ya ha salido pues En tres videos míos Él es el que conoce estos lugares Y de verdad me dice Jota, vamos acá Te invito Y bueno Pues eso es lo que vamos a A conocer Y pues bueno Si ustedes conocen también algún lugar Así como Desértico Un lugar así misterioso Que tenga algo de urbes como esto Pues no duden de De escribir abajo, ¿no? Para ver si nosotros vamos a A explorarlo por ustedes ¿Eh? Miren esto Es algo Guau, gente Miren Voy a darme la bajadita Por aquí Para conocer un poco Así como que acá adentro Miren Voy a ingresar Acá adentro A este como tipo Placita, ¿eh? Me encanta este tipo de De lugares, gente Guau Super que ya Destruido Sí, no Pero se siente algo Super chévere Estar acá Me imagino que Se siente chévere No estar aquí adentro Sí No sé, mis amigos Al momento de estar acá adentro Sientes esa pequeña sensación De que alguien te observa De que alguien te ve No sé, mis amigos Es super inquietante esto, ¿no? De De visitar Bueno, vamos a seguir conociendo Bueno, gente Miren Vamos a ingresar Por este lado De acá Miren, acá hay una entradita Me imagino que por acá Salían los Los animalitos Los caballos O los toros Si era plaza Me imagino los toros, ¿no? Vamos a ingresar por acá Como les dije antes Tengo una aplicación Que capta sonidos Y emite una vibración Al contacto De esa vibración Se va a escuchar Un sonido muy fuerte Vamos a ver Si es que La Grotts Estudio Se llama, ¿no? Es para Justamente Bueno, aquí estamos Miren Mientras más Miren por acá Notamos una energía Media fuerte No sé Es por ese lado de allá Por este lado de acá Como que Como que no Miren, ¿ve? Aquí hay una Un pequeño Un pequeño Cuartito No sé Que sería esto Seguimos probando Con el sonido De la aplicación ¿No? ¿No te hacen gente? Miren Bueno, por acá se escucha Lo más fuerte Vamos a ver si es que Si es que es verdad esto Igual estoy probando Esto algo nuevo Por acá se escucha algo fuerte ¿No? Vamos a ver Miren Estamos ingresando Por este lado de acá Órale No sabemos con qué Nos vamos a encontrar Porque pues es Estamos explorando Esto, ¿no? Recuerden que la exploración Es muy diferente A A cuando ya conoces un lugar ¿No? Y tienes que darle La historia a este lugar Pero voy a tratar De buscar datos históricos Que era esto O tal vez como era antes Si ustedes de pronto También tienen algún dato De cómo era esto Como lo dicen Miren Ahí solo está Emitiendo un sonido Bueno Vamos a bajarlo ahí Porque la verdad Así Fastidia ese pequeño Sonidito, ¿no? Yo quiero que ustedes Vean y escuchen Todo lo que hay aquí Recuerden que si Algo se me pasa Algo se me pasara Gente Que yo no logre ver En el video Órale Aquí es un Un cuartito Miren Si a mí se me pasara Algo que ustedes Logren ver en el video Coméntenlo acá abajo Coméntenlo para Darnos cuenta Todos Porque Da la casualidad Es que Que a veces Ni por más que edite Yo me doy cuenta Pero ustedes Si logran Darse cuenta De esos De esas ciertas cosas Que suceden Amigos Ustedes Ayúdenme con eso Por favor Si ustedes Logran ver Algo ¿Hola? Bueno A veces Suele que Hay sonidos Muy pero muy Bajos Que Únicamente Escuchando muy bien ¿No? O con Aparatos especiales Se podría Se podría Escucharlo Pero bueno ¿Hola? Desconozco El tiempo Que esto Está abandonado Desen cuenta Que esto Ya es Mucho Mucho Tiempo No podemos Decir que Desde la Pandemia O antes Y esto es De mucho Más antes ¿No? No sé Por qué Esto se quedó Así Pero Imagino que Hubo que haber Una razón fuerte Pues para Para dejar Ese lugar ¿No? Es como No sé Un pequeño Complejo ¿Qué podemos Llamarle a esto? Si no Una hacienda Pequeña O no sé Pero esto Está en Mira Allá Ya está Solo El bosque Y Aquí Una cara Y nos encontramos Con una cara Acá Unas letras Que vaya usted A saber Qué quiere decir ¿No? Y unos Simulos raros Aquí Bueno mi gente Miren Acá hay Restos de carbón ¿No? Aquí vinieron a hacer algo Una fogatita Para calentarse Sería urbex Hacer un video Acá en la noche También Miren gente La verdad Si cada persona Que viera el video Le diera un like A eso Ya hubiera hecho el video En la casa abandonada En la noche Pero Si no hay muchos likes No hay mucho apoyo ¿Cómo puedo yo hacer algo así? ¿No? Ya depende Como les digo De De que ustedes apoyen A esta iniciativa Ustedes quisieran Que hagamos un video Una noche de acá O sea Apoyen esos likes Que revienten Que cada visita Deje un like Sería buenísimo ¿No? Miren acá Esto es algo muy curioso Se me hace como que así Cuando era pequeño En la finca ¿No? Hacíamos la casa del árbol Una cosita pequeña Sí ¿No? Y aquí hay una Como formita así ¿No? Como para moldear esto Pero hay una pequeña escalera Que me llamó mucho Mucho la atención Por este lado de acá Gente Hay una pequeña quebrada Y hay Los mitos Las leyendas Surgen Que los duendes O Entidades Viven O pasan En lo que son Quebradas En lo que son Estas especies ¿No? Como de quebradas Justamente Charly me contaba Hace un tiempo Pues Bueno No hace mucho tiempo Que él De pequeño Vio una especie De duende Y pues justamente Era por una quebrada Y varias personas ¿No? Me contaron que Han visto Estas especies De duendes No sé si Charly Nos quieras comentar Así para los amigos Cómo fue esto Que sucedió Mientras Exploramos esto Y ya sucedió Que bueno Eso sucedió Cuando yo Era niño Ya Ya yo vivía En un pueblito así Más o menos No se ha abandonado Ajá Y antes Como habían Las casitas Abandonadas Y sucede Que de una casita Abandonada Salió un niño Y yo era pequeño Ese niño Ese niño Me dijo Que vaya a jugar Con él Pero yo Me fui a verle Y desapareció ¿Y cómo era ese niño? O sea ¿Era un niño normal? ¿O cómo era? Era un niño Sumamente trigueño Con los ojos Bien negros Como Capulí ¿Ah sí? Sí Y movía rapidito La cabeza De para Izquierda, derecha Izquierda, derecha Pero lo curioso Que tú me contaste Es que en ese lugar No habían niños No, no No había niños Él me llamó Que vaya a jugar Con él Pero yo fui a verle Y desapareció Wow Eso es lo que Después de contar Miren ahí está Gracias Charlie Por esa revelación ¿No? Ese testimonio Que nos acabas de contar Y no sé Me llama mucho La atención En este lugar Es como Una especie de tranquilidad ¿Eh? Allá hay un camino ¿Dónde está acá? Sí Allá hay un camino Miren que está Totalmente abierto Al paso libre No hay ningún portón Ni nada Que se le parezca ¿No? Miren gente Vamos ahora Allá hay unos grafitis En la parte de allá Eso era por El lado que fuimos Por la parte de adentro ¿No? Este lado nos falta todo Ah sí ¿No? Acá hay una pequeña Como casita Bueno antes de ir Al otro lado gente Vamos a Vamos a entrar Por esa casita Que está aquí Vamos a ver Vamos a explorarlo Gente Bueno mi gente Miren Hay una pequeña casita En este lado De acá ¿Eh? Nótesen Que está en total Un total abandono ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Miren Esto Está así Totalmente Totalmente abandonado Con Miren una sirena Que está acá Si logran ver Si logran ver ¿No? Wow Esa sirena Hasta un pulpo Y acá hay una especie De unas letras La verdad no sé Que significado tengan Pero Estoy acá adentro Gente Miren Estoy aquí Y miren Ese techo ya se viene Ya se está bajando ¿No? Ya se viene abajo Y es que ya se viene Casi todo abajo Miren Parte del techo Ya está acá abajo También miren Bueno voy a salir Por esta parte de acá Esto no tiene salida Solo quiere Esto llega hasta ahí Y Me voy saliendo Para ver Que más hay En este lugar Amigos Ya Este Mis amigos Me cuentan Acá Los jóvenes Que pasaron ¿No? Un grupo de jóvenes Que me imagino Viven por acá Que esto era Una plaza de toros Ya por lo menos Tenemos Un conocimiento De que era ¿No? Y si pues Ahí está Ahí está la plaza ¿No? Una plaza de toros Abandonada Bueno Eso es del lado Allá donde estaba La sirena Por este lado De acá Gente Miren Ahí Ahí esto Que está Bueno En total Destrucción Total Mira por acá Hay más signos Las cosas Más grafitis Y miren Wow Esto ya se viene abajo Menos mal que esto no es tan hondo ¿No? No es porque Es subterráneo Si no Ya vamos Si no No esperamos Al fondo Porque se ve Que la madera Miren Ya está Bien deteriorada Y es que también El techo Charly Mira Ya está Esa teja Ya está ya Años Dicen Lo de los Provecenos Si Dicen que Muchísimos años Muchísimos años Está esto Así De abandonado Gente Miren Ve Hay pequeño Mario Que ha sido sanitario Quiero un bañito Que pues tenía la casita O esta ramadita Esta media agüita Pero Ya de esto No queda nada Mis amigos Bueno Si alguien logra Ver este video De las personas Que vivieron aquí Comenten Lo que era Cómo era Por qué se Por qué se abandonó Esto Bueno mis amigos Desinfectándome un poquito Con alcohol ¿No? Por cualquier bacteria ¿No? Porque este es un lugar Botado Y a veces uno pasa Haciendo al lado Así las cosas Pero Estamos en pleno día Miren gente Les digo algo Hasta ahora No he logrado Esos likes Por ejemplo Pedí 5000 likes En 15 días Dos semanas Para la casa Abandonada Hacer una noche Y bueno Estamos acá En este lugar Miren ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes En 15 días? ¿Será que se puede? Bueno la verdad No sé Compártanlo Compártanlo En el video Si les gusta esto Para conseguir más likes Y venir así Una especie De unas 5 o 6 personas Hacer un video Acá en la noche Donde contemos Historias Leyendas Con una fogatita Pasar una noche entera No digo solo unas horas ¿Quién se atreve A hacer eso? Bueno gente Voy a seguir explorando Por el lado de allá Y por ahí se escucha Una cabra Me responde ahí Si no Me respondió ahí Bueno ya se fue Vamos amigos Bueno vamos a ingresar Por este lado Charly Miren eh ¿Cómo era este lugar? Si ustedes no conocían Algo Como esto Bueno pues ya lo están viendo Ya lo están viendo Como está Por ahí entre ¿no? Por ahí Vamos a hacer un spin Para que ustedes tengan Una vista mejor De cómo es este lugar Ahí era una pequeña plaza O pequeña tribuna Acá había una pequeña pileta Y Ahí tenemos No sé qué era acá Pero Vamos a explorar Primero esta área De aquí Vamos para el fondo Miren Imaginármelo Cómo Cómo sería De pronto si está equivocado Pero ¿Qué más da eh? La imaginación es lo que cuentan Miren Si no Me imagino que aquí era un pequeño También Mira Que sería Una cocinita Ahí se servía Y Acá Una pequeña piecita Por acá Otra Que no mide más de Dos metros cuadrados Y Y eso es todo Ahora por aquí ¿no? ¿Sí? Ahí han sabido sentarse Claro Ahí también se sentaban Me imagino Mientras pedían algo Un refresco Una cola O qué sé yo gente Pero bueno Vamos para acá Un yunque No sé si se llama yunque O donde las aguas Donde los caballos O O el ganado Toma agua ¿no? Imagino que sí Ahora está lleno de Tierra Pero Esto es artificial gente No crean que es De un árbol mismo Esto es cemento Pero si tenía ¿no? Parece un tronco Sí No parecía Yo me Yo también Me mague Y dije bueno Bueno Vamos a ver que hay En este lado De por acá Acá ya eran los sanitarios Acá también parece un bar No sé Todo parece bar aquí Acá era una lavandería Ah sí ¿no? Mira qué perrón esto Mira Mira cómo era esto Aquí hay una Una lavandería Aquí se llama La agüita Acá la fregada Y acá hay una alfombra Vieja también Mira esto Cómo era por aquí atrás Esto es debajo De la De la tribunita ¿no? Mira cómo exploramos En su totalidad ¿No? Bueno Eso es lo que Lo que hay ahí Amigos Vamos Mira Esto ya se vino abajo Ya Esto ya se dio Voy a pasar por este ladito Acá hay Como que aquí lavaban platos Charly También De la otra lavandería Sí ¿no? Ajá Pero está más como Que lavaban platos Porque mira Acá está ya como Como que aquí Ahí sí era la cocinita Pero Sí Pero esto era Como algo antiguo Porque Imagino que aquí Prendían con leña O no sé Qué sería ahí Pero Para hacer palelladas Palelladas Sí ¿no? De pronto Por ser una plaza De todo Lo venían las palelladas Sí Miren Aquí hay una pequeña Pequeña Guadeguita Donde guardaban Lo que necesitaban Para preparar ¿no? Y Esto sí Ya se vino abajo Totalmente descubierto De este lado Mira Sí ¿no? Mira Aquí se podría decir Charly Que era el comedor ¿Por qué? Porque vemos las mesas De cemento Que aún se conservan De este lado De acá Miren Y están en Mira Comienzan desde allá Se dan todo eso Y Acá los atendían ¿no? Miren estos comedores Mis amigos rústicos ¿Ah? ¿Qué tal? Imagino que claro Aquí eran los comedorcitos Acá tú te sentabas Pedías y Disfrutabas Al campo libre ¿No? Sí Hay en sus tiempos Prósperos Miren la fila De mesas Con comedores Bueno Sus mesitas Como comedores O no sé Voy a A seguir Para que ustedes Vean bien ¿No? Y aquí me imagino Venían sus parasoles Porque ahí está Pues los espacios Para que quepa Un parasol Y miren Aquí el comedor Y bueno mis amigos Esto Es lo que queda De este pequeño De esta pequeña Plaza de toros Ustedes juzguen Voy a probar La aplicación Una vez más Por aquí A ver si Bota algún ruido No, no Aquí como que Se mantiene En una frecuencia Baja No Tiene el mismo sonido No hay nada Que Allá como que En esa parte Si como que Pitó algo fuerte Pero solo fue Un momentito Bueno Vamos Bueno Vamos Miren Escombros Si no Ah si Hay clavos Hay clavos Hay clavos Hay que tener mucho cuidado Al pisar Porque miren Pero listito Aquí uno nomás Ponga el pie Y wax Lastimado Bueno mi gente Que lugar Gente Que hemos conocido Hoy Gracias Gracias de verdad Les digo Por Por todos Esos Nuevos Suscriptores Que están Llegados Al canal Les agradezco Full Mira Ahí es una especie De Mueble Que se ha quemado Una especie De sillón Aquí es Aquí vemos Una pequeña Chimenea Se podría decir Si no Pequeñita Ya no tiene Después Si no tiene No es como Que era para Calentarse Y ya Para calentarse Bueno Bueno aquí están Si los baños Aquí eran los baños Pues que ya no Queda casi Ya nada de baños Ajá Acá hay otro Acá al lado Imagino que da Más caballeros Típico En un Un Pequeño Comedor así Bueno Esto queda Aquí gente Esto queda así Y un fantasmita Que está dibujado aquí Y más grafitis Por este lado Ahí también Había salido A almacenar algo Si no Ah si Aquí pues De hecho Son las Enredillas Si aquí era Un pequeño Imagino que tenía Su Acá su Mesita Un mesoncito Y aquí te atendían ¿Qué quieres? ¿Qué quieres bro? Y bueno Te atendían De este lado Por acá Imagino buscaban Más De lo que tenía Acá Y bueno Te atendían Así gente Eso es lo que hay Amigos Lo que les hemos Podido mostrar En el video De hoy En esta En este día Súper Claro Con un buen sol Y bueno Vamos saliendo De este lado De acá Y hemos Explorado Un lugar más Mis amigos Esperando que Como les digo Este video Haya sido De su agrado Bueno Mis queridos Amigos De verdad Estoy muy contento El canal Está creciendo Gracias a A ustedes Gracias a Charly Que es una de las personas Que colabora con el canal Y bueno Quiero felicitarlos Quiero agradecerlos Y quiero darles Una bienvenida A cada persona Que pasa por mi canal Deja ese gran like Y de paso Se va suscribiendo Y de pasito También pues Activa la campanita Esto para que YouTube Les recuerde Bueno Este video Que hemos hecho Ha sido pues Gracias a que Charly Conocía este lugar Y bueno Hemos visto Que es una plaza De toros Que está aquí Abandonada Mis amigos Esperando que este video Haya sido De su agrado Sin nada más Que decirles Espero que les haya gustado Nos despedimos Charly Bueno Amigos y amigas De seguidores Del Jota Yo Como ustedes ya me conocen Me he hecho Conocer a varios lugares Para explorar Con el amigo Jota Espero que les haya gustado Este video Y Próximamente Estaremos en otros lugares Así que Espérenlo Estén suscritos Activen esa campanita Para que no se pierdan Nos vemos Muy pronto Mis queridos amigos Pásenla muy Pero que muy bien Estaremos en otros lugares ¡Gracias!